y también nos acompaña el gerente médico de la caja costarricense del seguro social el doctor mario ruiz recibimos el mensaje y reporte cobit por parte del ministro de salud doctor daniel salas muy buenas tardes y también una bienvenida al ministro de ciencia tecnología también al gerente médico de la caja costarricense de seguro social y a todos los que están sintonizando esta transmisión para conocer las últimas noticias sobre el avance del kobe 19 en costa rica tenemos hasta el día de hoy 16 de abril un total de 642 casos confirmados por kobe 19 con un rango de edad que va desde el año de edad hasta los 87 años son 308 mujeres y 334 hombres de los cuales 591 son costarricenses y 51 son extranjeros tenemos casos positivos en 59 cantones en las siete provincias del país por edad serían 583 adultos 31 personas mayores y 28 menores de edad al momento se han descartado un total de 6 mil 709 personas 74 personas se registran como recuperadas las cuales pertenecen a 29 cantones de las siete provincias siendo a la juela el cantón que más casos ha presentado recuperados para un total de 17 personas se contabilizan cuatro lamentables fallecimientos que como lo hemos informado anteriormente son dos hombres de 87 años un hombre de 45 años y un hombre de 84 años tenemos en este momento 16 personas que se encuentran en hospitalización internadas en un hospital 11 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y el rango de esas personas va desde los 35 años hasta los 75 años al día de hoy se han procesado un total de nueve mil 396 muestras también hoy que aprovechando que tenemos de invitado especial al ministro de ciencia y tecnología hablando de la parte de digitalización y de tecnologías en general anunciamos que esta tarde se enviará a la asamblea legislativa un proyecto de ley que lo que busca es permitir la notificación de las órdenes sanitarias recordemos que la orden sanitaria es el documento mediante el cual se le indica a una persona que es sospechosa o confirmada o bien también una persona que es un contacto cercano de estas de estas personas sospechosas o confirmadas que tienen que guardar la cuarentena o el aislamiento respectivo según sea el caso y este este proyecto justamente lo que busca es agilizar el mecanismo de notificación cuando se trata de una enfermedad transmisible de denuncia obligatoria de notificación obligatoria la iniciativa de la ley se basó en la propuesta que impulsa la diputada maria inés solís y este proyecto representa de verdad un avance sustancial para el manejo de emergencias que que como la que enfrenta actualmente el país por kobe 19 ya que la legislación vigente únicamente permite la notificación de forma personal esta propuesta de ley va a facultar en estos casos notificación digital con efectos de notificación personal eso se hace sumamente importante en un momento en donde cada persona sospechosa cada persona confirmada arroja o se desprende una cantidad muy importante de contactos cercanos que también tienen que ser notificados y esto pues obviamente nos va a ayudar muchísimo a agilizar y manejar de una forma mucho más oportuna y este con una administración mucho mejor de todo el recurso humano y el recurso en general las notificaciones que se efectúan en esa línea también siguiendo la línea tecnológica queremos anunciar que se está o se lanzó el asistente virtual para dejar de fumar recordemos que el fumado es uno de los precursores también más importante de muchos de los factores de riesgo y per se se puede considerar también un factor de riesgo para enfermar gravemente por kobe 19 y este este esfuerzo que en realidad es un esfuerzo del ministerio de salud de la caja costarricense de seguro social y del instituto costarricense para sobre alcoholismo y fármaco dependencia el yafa es un bot un asistente virtual que a través de facebook y de el messenger de facebook apoya a los ciudadanos para los que desean dejar el fumado el tabaquismo recordemos que hay diferentes opciones para dejar de fumar ver a las personas interesadas que quieren mejorar su salud en general y pues como les digo en el contexto del kobe 19 en realidad eso se hace mucho más importante aquellas personas que estén interesadas en acceder a este bot a este asistente virtual deben ingresar a la página de facebook dejar de fumar y vapear y ahí van a poder interactuar con este bot que les va a dar todo le va a permitir programar una fecha en la que se proponen dejar el tabaco este bot lo va a acompañar durante todo el proceso se puede interactuar con él le va a dar muchas indicaciones y seguimiento este por 17 días este para que usted pueda llegar justamente en ese en ese periodo o incluso por 90 días más puede acompañarlo para dejar de fumar con diferentes estímulos preguntas verdad como que usted se sienta acompañado justamente por este bot que fue diseñado justamente con algoritmos muy con forma de de derivar preguntas o respuestas muy adecuadas al a lo que sería el acompañamiento para que una persona deje de fumar o eventualmente vapear y este el proyecto también está tiene un sitio que se llama salud móvil punto ge o punto cr y ahí van a poder encontrar herramientas de apoyo para este proceso y tanto el bot como este sitio el salud móvil punto ge o punto cr están accesibles también mediante la página web oficial del ministerio de salud que es www punto ministerio de salud punto ge o punto cr ahí ustedes pueden encontrar el acceso a esta a este asistente virtual para dejar de fumar como también a toda la última información disponible y la evolución sobre kobe 19 en el país e incluso en el mundo están también todos los alineamientos que se han ido emitiendo para diferentes sectores empresas personas en general todas las medidas sanitarias generalizadas están contenidas en esa página ahí están por diferentes ustedes entran y es hay un botón en la pura entrada donde se dice kobe 19 ustedes le dan ahí el clic y ahí los dirige a diferentes secciones que están clasificadas para que puedan orientarse y acceder a la información que ustedes buscan de la forma más fácil muchas gracias recibimos el mensaje del ministro de ciencia tecnología y telecomunicaciones luis adrián salazar buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan en esta conferencia de prensa primeramente quisiera agradecer a todo el sector de telecomunicaciones que me toca representar a los diferentes proveedores de internet de fijo móvil a la radio a la televisión al sector de tecnología sobre todo aquellas personas que desde las diferentes instituciones están trabajando de una manera ardua y largas jornadas para que los diferentes funcionarios y funcionarias puedan trabajar teletrabajar desde sus hogares y obviamente a toda la comunidad científica nacional tanto a nivel de investigadores personales como empresa privada y academia el día de hoy como lo mencionaba mi compañero daniel es un día que hemos querido potenciar todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología y aquí quisiéramos hacer dos anuncios especiales la ciencia se ha convertido en el camino sobre el cual en poder poder empezar a desarrollar investigaciones para lograr tratamientos para poder lograr prevención control detección de toda la pandemia que pues hoy nos hoy nos afecta y a partir de una alianza estratégica que hemos empezado a hacer con diferentes actores hoy tenemos dos anuncios fundamentales el primero de ello de la mano del banco interamericano de desarrollo y a partir de un proceso de trabajo que nosotros traemos con ellos estamos poniendo a la disposición de la comunidad científica 712 millones de colones más o menos millón 250 mil dólares para financiar proyectos de investigación y transferencia tecnológica en áreas que nos ayuden a la mitigación de detección prevención control o tratamiento de el kobe la idea es poder dotar a todo este acervo de talento científico nacional a todas estas empresas transnacionales y nacionales que se han unido en función de poder buscar soluciones que aporten al desarrollo de una cura o tratamiento de esta enfermedad que hoy que hoy vivimos dentro de estos 712 millones aparecen proyectos que la idea es derivarlos a empresas que ya vengan caminando con algún tipo de proyectos y por ejemplo quisiera mencionar algunos de los proyectos que ya se han empezado a caminar y que hemos empezado a tratar de apoyar y los cuales están abiertos a muchísimo más ayuda uno de ellos es el tema de pues testeo del poder detección del centro nacional de biotecnología en el cual pues ya hoy se pudo hacer una transferencia de 50 mil dólares para que pudieran avanzar en ese proceso para poder apoyar todas las medidas del ministerio de salud y que las demás autoridades sanitarias así lo lo tienen igualmente pues estamos trabajando en el poder ayudar a dotar de recursos a proyectos en la generación de terapias moleculares contra el virus y pues básicamente la idea es usar todo ese talento nacional en función de poder apoyar la el combate a la a la pandemia por otro lado esta convocatoria va a quedar abierta a partir del día de hoy por la noche en la página del ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones que es www.misit.go.cr igualmente a partir de la segunda semana de mayo estaremos abriendo un concurso por un concurso una convocatoria por 78 millones de colones los cuales llevan como fin el poder apoyar investigación más direccionada esta va en áreas como por ejemplo el proyecto que está desarrollando el clodomiro picado donde pues para él el tratamiento de la la enfermedad hemos tenido la oportunidad y pues hoy se me confirmó por parte del conisit que hemos podido apoyar con 35 millones de colones la idea es poder apoyarlos en al menos unos 70 millones de colones más para poder impulsar esta capacidad desde costa rica para poder diseñar tratamientos nada más les pongo ejemplo y hoy hablando con las personas del clodomiro picado un 10 milígramos perdón un milígramos 50 milígramos de una proteína que necesitan para poder desarrollar este proyecto cuesta 35 millones de colones y adicionalmente a eso pues se suman una serie de factores en donde pues el llamado a la empresa privada es fundamental para poder seguir generando y que logremos pues tener esos avances científicos y esa cura lo más pronto posible a partir de conocimiento y talento costarricense por otro lado el segundo de los de los procesos que quisiera anunciar hoy es el denominado colap cr colap cr nace como una iniciativa a partir de la avalancha de ofrecimientos de ayuda por parte del sector privado académico nacional en donde entonces nos hace que nos sentemos el instituto nacional de aprendizaje la casa costarricense del seguro social el ministerio de salud y el micid y reunimos en este momento a más de 600 miembros entre los que hay centros de investigación donde hay empresas privadas transnacionales donde hay empresas privadas nacionales investigadores independientes y universidades y entonces empezamos a trabajar en con un objetivo y es el de poder lograr el auto abastecimiento de aquellos elementos que tanto el ministerio de salud como la casa costarricense del seguro social requieran para poder atender esta pandemia ya tanto el señor don román macaya como el señor don daniel salas nos han explicado de una manera vehemente lo complejo que representa encontrar materiales y equipo de protección y la idea es que a partir de ese talento de ese conocimiento de esa generación de un encadenamiento de los diferentes actores de talento y científicos costarricenses los podamos hacer a nivel nacional ahí estamos trabajando en temas como ventiladores insumos de protección implementos médicos y la idea es que cada quien que desee poder aliarse a este grupo pues simple y sencillamente se inscriba dentro del grupo colap ahí se está haciendo llega una idea les cuento rápidamente cuál es el proceso cuando hay una idea de una necesidad por una demanda que existe en el sector salud nosotros lo que hacemos es que convocamos a un grupo de empresas académicos e investigadores y entonces se trabaja en los prototipos para para por medio de impresoras 3d por medio de cortadoras láser generar algún insumo que después se lo pasamos a la casa costarricense del seguro social para que a su vez esta pueda llegar y determinar si cumple con todos los estándares finalmente una vez lograda la aprobación entonces encadenamos con otras instituciones como cinde pro comer la cámara de industria para buscar los diferentes materiales y entonces poder llegar a obtener lo que requerimos para poder producirlo para la casa costarricense del seguro social así es que de una manera ardua y muy vehemente los llamamos a que se integren dentro de este proceso porque creo que hay espacio para todos y sobre todo a partir del talento costarricense que es lo más importante gracias don luís adrián recibimos el mensaje del doctor ruiz buenas tardes este primero contarles que como parte de las actividades que estamos realizando para asegurarnos de la calidad de la atención de los usuarios estamos realizando giras el lunes fuimos al hospital de nicoya al hospital de liberia también al hospital de upala al hospital de los chiles el martes fuimos al hospital de turrialba y al hospital de cartago y ayer estuvimos en el hospital de limón y en el hospital de huapiles son giras muy provechosas primero porque pudimos evidenciar que en cada uno de los centros hay una atención diferenciada a los pacientes con patologías respiratorias en cada uno de los centros hay equipo de protección personal el cual el personal lo está utilizando de una forma racional en base a los protocolos que establece la organización mundial de la salud y que establece también el ministerio de salud también pudimos evidenciar el compromiso que hay de todo el personal de salud desde los guardas hasta las personas que limpian las personas que dan atención directa a los usuarios en las áreas de triage de hecho vimos como en las diferentes unidades por ejemplo en limón este se estableció un equipo de aseo que ellos le pusieron el equipo de aseo SWAT que cada vez que se evidencia que hay algún paciente con patología respiratoria ellos llegan después y limpian este arduamente esa área esto vamos a tratar de replicarlo en otras áreas del país este si da mucho orgullo ver la preparación que se están realizando en las diferentes zonas ya se ya se tienen establecidas camas que se van a utilizar para pacientes sospechosos este en el momento que se define que un paciente es positivo en alguno de estos centros según los protocolos actuales en base a a lo que ha establecido la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud se trasladarían al nivel central estamos trabajando en equipo más que nunca de hecho en estas giras también participó personal del ministerio de salud y la organización panamericana de la salud este es muy interesante ver como el equipo de protección personal ahí está se está utilizando de una forma racional y efectivo también queríamos contarles que como parte de las actividades que estamos realizando recibimos una donación de cerca de 40 mil respiradores en los 95 por parte de la empresa privada philip morris lo cual nos va a permitir este fortalecer todavía más la cantidad de equipamiento que tenemos en los diferentes centros este también comentarles que en estos momentos tenemos 131 funcionarios que han dado positivo por cobit a lo largo del mes de eso no quiere decir que todos se hayan infectado en el mismo momento sino que a lo largo desde que se inició esta pandemia 131 funcionarios han dado positivos de esos tres funcionarios de esos 131 hay tres que se encuentran en la unidad en unidades de cuidados intensivos uno en el hospital méxico uno en el hospital san juan de dios y uno en el calderón guardia este estamos haciendo todo lo posible para que estos funcionarios reciban la mejor atención posible este y como les digo son 131 funcionarios a lo largo de todo el periodo que han resultado infectados de aquí es la importancia de hacerle un llamado a la población de que mantenga con la se mantenga con las medidas del distanciamiento social que han probado ser muy efectivas muchas gracias gracias doctor iniciamos con las consultas multimedios pregunta doctor riz en brasil murieron 11 personas por tratamiento con hidroxicloroquina cuál será el procedimiento para aplicarlo en costa rica en costa rica estamos aplicando la hidroxicloroquina desde que tuvimos una reunión por teleconferencia con personal de la de china personal de changái y de wuhan que ellos fueron los que atendieron la emergencia que se presentó en china la hidroxicloroquina tiene sus indicaciones específicas y sus dosis específicas gracias a esta ayuda que nos brindó este la comunidad científica china y un manual de atención terapéutica es que estamos utilizando estos tratamientos bajo las dosis establecidas habría que analizar lo que pasó en brasil cuáles son las dosis que están utilizando o los casos en particular porque la hidroxicloroquina igual que cualquier otro medicamento tiene sus contraindicaciones por eso es tan importante no automedicarse si si usted va a tomar un medicamento ese medicamento tiene que estar indicado por un profesional en salud sí por favor es el medicamento más usado para tratar pacientes con malaria y es ampliamente usado en todo el mundo y en ese sentido las complicaciones que se ven son mínimas 6 se respetan obviamente las dosis que ya están indicadas sí y como dijo el doctor salas aquí es muy importante resaltar que el medicamento ha probado ser exitoso en los pacientes que se han tratado actualmente ya tenemos cerca de 66 o más pacientes que han resultado negativo en las pruebas de control este gracias al tratamiento que se les está dando es un tratamiento que tenemos en el país que podemos producir en el país y que es parte de la estrategia nacional de atención doctor salas am prensa consulta ciudadanos señalan que están preocupados porque deben viajar en bus a sus trabajos y preguntan al ministerio de salud porque no se aplica medidas de distanciamiento entre pasajeros para respetar los casi dos metros de distancia al estar sentados puesto que muchos no siguen los protocolos de tos y estornudo bueno recordemos ya le hemos indicado los que son pasajeros por ejemplo de pie nos están permitiendo en este momento en los buses ya se ha indicado que todos los el transporte público tiene que tener bien claro las medidas internas de desinfección entre viajes todo lo que es también las señalizaciones sobre las medidas sanitarias que tienen que aplicarse están también colocadas en los lugares más visibles y ya hemos indicado que cualquier persona con síntomas respiratorios no debe abordar un bus siempre recuerdo porque no solamente es el hecho del bus en cualquier sitio público que ustedes estén insistimos en que no se lleven las manos a la cara si no se han lavado las manos eso obviamente en el bus es válido pero también en cualquier otro sitio fuera de sus casas obviamente si tienen personas con síntomas respiratorios pues también eventualmente aplica con más razón también en su en su hogar pero fuera en cualquier lugar público cualquier objeto que se toque cualquier objeto siempre tiene que lavarse las manos antes de tocarse la cara igual aplica para los buses don daniel también consulta m prensa en caso de que costa rica llegue a la fase comunitaria de contagio donde ya sea difícil determinar el nexo epidemiológico cómo se monitorearán los casos asintomáticos es posible identificarlos o es algo que definitivamente no se puede controlar en una fase como esa en una eventual transmisión comunitaria masiva porque no puede haber transmisión comunitaria limitada son todos los asintomáticos ya pasa en el sentido del monitoreo y la identificación pasa un segundo plano porque ya de la transmisión comunitaria involucra que muchas de las personas justamente con síntomas van a estar también manifiestas y transmitiendo la enfermedad noticias colombia consulta don luis adrián el oij advirtió hoy de nuevas modalidades de estafas que cometen personas que se aprovechan de la situación de la pandemia hacen a la gente ingresar a sitios web falsos les piden descargar programas que realmente son accesos remotos puede el ministerio de ciencia y tecnología intensificar una campaña para que las personas conozcan estos riesgos que implica el uso del internet en época de emergencia hemos venido trabajando desde hace varias semanas en poder hacer un llamado a la población y que sea un llamado vehemente a que tengamos mucho cuidado de a qué sitios que nosotros accesamos cuando nos llega un correo electrónico que sea de una fuente confiable que no hagamos caso a los mensajes que llegan por sms o por alguna plataforma de mensajería donde nos indica que entrando a un link vamos a poder tener información acerca del covid o del coronavirus que no entremos a páginas si no estamos totalmente completamente claros de que las estamos escribiendo de la manera adecuada en algún momento y y esto quiero aclararlo cuando se hablaba de que se de que por ejemplo cuando entrábamos a la página proteger nos estuviésemos claro que fuera con la letra g es porque muchas ocasiones hay piratas informáticos ciberdelincuentes que hacen una página igual pero que en lugar de ponerla con g la ponen con j y lo que hacen es que hacen una puerta para que se metan a nuestras computadoras y nos roben la información entonces yo aquí nada más les quiero pedir dos cosas de manera enfática uno desconfiemos de las fuentes que no sean oficiales y si tenemos alguna duda por favor nos pueden escribir a ciberseguridad arroba misit punto go punto cr ahí les vamos a poder aclarar todas las dudas y en caso de que sientan que fueron estafados o de que están tratando de estafarlos por favor se comuniquen con el oij para que puedan hacer la respectiva denuncia continuamos con las consultas diario extra pregunta ministro salas el parque zoológico simón bolívar reabrió al público a un 50 por ciento entre semana tomando en cuenta que es un sitio turístico que recibe personas cuál es la recomendación del ministerio de salud si se debe permanecer este sitio abierto al público incluso de lunes a viernes bueno ya hemos indicado que todo sitio público que conlleve un permiso sanitario de funcionamiento un sitio de atención al público tiene que permanecer operando con un 50 por ciento de su capacidad normal de lunes a viernes y los fines de semana debe estar cerrado pregunta también diario extra un estudio de harvard señala que el distanciamiento social se debe de extender de manera intermitente hasta el 2022 con el fin de evitar colapsos en el sistema de salud en el caso de costa rica se analizan medidas para extender ese distanciamiento durante dos años y evitar contagios masivos dependiendo de los demás olas que se vengan pero que si en el caso de costa rica dado este estudio de harvard se analizan medidas para extender ese distanciamiento durante dos años y evitar contagios masivos dependiendo de las demás olas que vengan vean eso va a depender mucho lo hemos indicado manejar un escenario absoluto en donde digamos que esto se va a prolongar por un año dos años más o tres meses más o cuatro meses más sabemos que y yo los lo he indicado hay riesgo de réplicas de olas pandémicas que se van a presentar después en costa rica hemos hecho las cosas bien yo lo indicado pero el riesgo de que tengamos una ola un aumento súbito de casos todavía está latente y en ese sentido tenemos que entender primero que tenemos que entrar bueno ya estamos entrando ya hemos entrado en un modo de vivir en medio de una pandemia en medio de un evento mundial de transmisión de un virus muy fácilmente transmisible y que provoca lamentablemente una mortalidad importante en las personas más susceptibles y segundo que tendremos que hacer una adaptación también de la sociedad para poder tener algunos válvulas en donde podemos ir soltando o ajustando algún tipo de actividad dependiendo del riesgo que represente y de algunas evidencias que pueden ir surgiendo como por ejemplo las pruebas de desarrollo de los anticuerpos en las personas para también saber en diferentes sectores en diferentes ámbitos más específicos o incluso a nivel poblacional en algún momento que tanto ya la población se expuso al virus recordemos que es un virus que tiene una particularidad bastante notoria y es que hay un porcentaje que se asume que puede estar cercano al 50 por ciento que no tienen no desarrollan síntomas y eso pues justamente hace que puede haber transmisiones o personas que también tienen un cuadro muy leve a lo sumo lo que manifestaron fue una pérdida del olfato ni siquiera se dieron cuenta y que eso pues obviamente hace que eso se pueda extender por más tiempo lo que sí es cierto es que conforme pasa el tiempo hay más personas que ya estuvieron expuestas al virus y desarrollan una capacidad de defenderse desde el sistema de defensa del sistema inmunológico que es ya natural porque se expusieron al virus y eso nos va a ayudar justamente junto con todo lo que son los ya el gobierno está tomando acciones para esas válvulas que yo indicaba de cómo podemos intermitentemente o de forma más progresiva ir soltando el desarrollo de algunas actividades bajo cumplimiento de protocolos muy rigurosos y específicos que permitan proteger tanto a los trabajadores como el público que se atiende eso es algo que tenemos que acostumbrarnos que tenemos que entrar en ese modo pandemia además de las personas cuando hablamos de no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos que tenemos que mantenerlo y ojalá por siempre el asunto de las empresas del sector productivo de todo lo que es las instituciones tenemos que ir también entrando en ese modo pandemia ese modo pandemia su lo que lo que amerita es que entremos justamente en una filosofía de trabajo de abordaje de la sociedad que es diferente que tiene que seguir unos protocolos específicos para proteger a la población doctor ruiz usted quería ampliar si el estudio es un estudio muy serio de una universidad muy respetada indudablemente tenemos que tomar eso en cuenta pero como decía el señor ministro nosotros como sociedad tenemos que aprender a vivir con el virus eso que significa que tenemos que mantener este los hábitos de higiene al extremo ahora que estamos en 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 tu realba me llamó mucho la atención que para entrar a un sitio de comidas antes de entrar le piden a uno que se lave las manos cosas así se tienen que replicar a nivel nacional y ya se tienen que volver este actitudes usuales de las personas y más bien exigirlos y eso no 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 es parte de lo que nos están ofreciendo los comercios vamos a tener como dice el señor ministro probablemente que abrir poco a poco cerrar medir este la cantidad de personas que se están contagiando o que no se están contagiando proteger a nuestros adultos mayores y a las personas de riesgo este como si fueran oro este y eso nos va a permitir poco a poco ir retomando este las actividades como sociedad el estudio es un estudio serio la pandemia ahí está es una realidad pero tenemos que aprender a vivir con ellos a seguir siendo productivos y a proteger a las personas don luis arián medios regionales nos consultan cómo se encuentra el soporte de interconectividad dado que está implementándose en muchos sistemas digitales teletrabajo alta demanda videos de streaming facebook youtube proveedores privados tienen reuniones con las cámaras de telecomunicaciones empresas para ver estos temas que empresas se han sumado a estos trabajos de estabilidad para la conectividad desde que inició esta pandemia nosotros tenemos una un grupo de trabajo en donde están representados los diferentes operadores móviles fijos está la cámara de tecnologías en la cámara de infocomunicaciones las hotel y lo que se ha venido haciendo es viendo el control de comportamiento de internet en las primeras semanas subió aproximadamente un 20 a un 30 por ciento luego subió a un 55 60 por ciento sin embargo aquí pues el sector ha recurrido a varios elementos dentro de ellos se ha comprado mayor capacidad internacional se ha generado un punto de intercambio de contenido a nivel de costa rica y esto quisiera explicarlo muy rápidamente porque es muy importante antes si yo le hacía una llamada a alguien que estuviese a la par mía al doctor salas por medio de whatsapp esa llamada iba a eeuu se intercambiaba el tráfico ahí y le llegaba la llamada al doctor salas actualmente tenemos un centro de intercambio de contenido y pues ciertamente eso nos ayuda a bajar los tiempos y la seguridad de las redes actualmente las redes han estado trabajando con mucho mayor normalidad se ha asimilado ese patrón creciente de consumo y sobre todo bajo dos elementos muy importantes uno el gobierno de la república nunca va a regular los contenidos de internet ni vamos a filtrar ningún tipo de contenido y segundo la idea es poder ofrecer un internet lo suficientemente adecuado para el teletrabajo para los trámites para el entretenimiento y para la información así es que las redes han soportado de una manera adecuada y se sigue trabajando de manera constante con todo el sector de telecomunicaciones la república consulta días atrás el ministro indicó que sólo el cinco por ciento de los casos confirmados aún se le está investigando el nexo la cifra se mantiene además quiero saber si los casos provenientes de los laboratorios privados tienen nexo epidemiológico o son parte de esos casos que aún están en investigación ministro salas sí actualmente tenemos un seis por ciento de todos los pacientes que no todavía están en investigación para encontrar el nexo epidemiológico de los que están de laboratorios privados tenemos 27 que han sido confirmados o detectados por el sector privado y en este momento sólo uno de esos 27 está en investigación para encontrar el nexo muchos de los que están en investigación justamente después de la investigación más rigurosa se llega a encontrar ese nexo sociables comunicaciones nos consulta sobre el comunicado enviado ayer de la renuncia del viceministro se indica que como uno de los logros fue el cierre técnico del panare ante la reconversión del cenare no sería ahora muy necesaria en las instalaciones equipo y recurso humano para que los pacientes que requieren rehabilitación sobre este servicio de cenare doctor ruiz ok el cenare o centro nacional de rehabilitación este es un centro en donde cuando se tomó la decisión de transformarlo en un centro anticovet estaban internados pacientes que tenían enfermedades crónicas y que estaban recibiendo rehabilitación por definición esos pacientes deberían estar en su casa y los que no podían estar en la casa se distribuyeron en los servicios de la red el cenare se reforzó en cuanto a infraestructura en cuanto a la red eléctrica entrar en cuanto a conectividad y los equipos de rehabilitación ahí están estos equipos los pacientes que padecen de cobit y que requieren estar en una unidad de cuidados intensivos o requieren soporte ventilatorio son pacientes que posteriormente luego de estar tres semanas en esa condición van a requerir de terapia física y rehabilitación cuando esto termine porque esto va a terminar en algún momento vamos a tener una gran cantidad de pacientes que van a querer van a requerir rehabilitación esos pacientes van a recibir la rehabilitación en un cenare que más bien va a estar fortalecido mientras tanto gracias a una alianza que hicimos con el instituto nacional de seguros la consulta externa del cenare y algunos de los servicios de rehabilitación están ubicados en edificios del instituto nacional de seguros que nos los está dando sin costo en una alianza y un convenio que hicimos gracias a la buena voluntad del instituto nacional de seguros como les digo el cenare va a quedar fortalecido en el momento que esto termine pero teníamos que tomar una decisión respecto a cómo ampliar la capacidad instalada de la institución en caso necesario don luis adrián onda unet pregunta la brecha digital se vuelve más evidente en un momento en que quienes sólo tienen acceso a internet celular por su ubicación geográfica ven limitadas sus posibilidades para trabajar y estudiar como nunca antes tomando en cuenta que el espectro radioeléctrico es un bien de manial no se ha considerado liberar el cobro por descarga durante la crisis para evitar que toda la población tenga acceso a la tecnología sin limitaciones para seguir estudiando y llevando ingresos a sus hogares mire una de las cosas que nosotros hemos hecho desde el inicio de y en la mesa de trabajo donde les comentaba los diferentes actores todos del sector de telecomunicaciones una de las cosas que hemos entablado con los diferentes operadores es dar acceso gratuito a las páginas que en este momento son de trascendencia para poder seguir operando o sea no tienen costo de descarga dentro de ellas estoy hablando del edus últimamente proteger ministerio de educación pública muchas de las universidades entonces lo que hemos hecho es poder generar un una situación en donde las personas puedan tener acceso a esas páginas absolutamente sin ningún consumo de datos eliminando esa brecha que existe y dándonos cuenta que en costa rica existe aproximadamente el 97 por ciento de penetración celular esto ha sido un acuerdo que se ha hecho entre los diferentes operadores las utel las cámara empresarial y pues obviamente el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones continuamos con las consultas noticias repete pregunta doctor ruiz el hospital de cartago quedó descalificado para tener pacientes cobit en su usi y los médicos del centro preguntan por qué todos los pacientes graves que surjan en esa provincia tendrán que ser trasladados a san jose esa medida puede cambiar si la situación se complica ok el hospital de cartago no ha quedado descalificado todo lo contrario nosotros actualmente estamos siguiendo una distribución centralizada de las camas inclusive por recomendación de la organización mundial de la salud existen hospitales nacionales hospitales regionales y hospitales periféricos los hospitales periféricos y los hospitales regionales por el momento mientras la cantidad de pacientes no sea muy alta hemos definido que no van a manejar pacientes cobit que requieran internamiento esto porque las unidades de cuidados intensivos en estos centros si es que hay por ejemplo hay hospitales periféricos que no las tienen son unidades de cuidados intensivos este donde hay tal vez 10 camas 8 camas y la idea es que estos centros sigan atendiendo las las patologías usuales que requieren cuidados intensivos por ejemplo pacientes infartados que requieran cuidados intensivos pacientes de accidentes de tránsito que requieran cuidados intensivos de hecho yo fui ayer al hospital de cartago y me reuní con el personal del hospital de cartago es un personal de altísimo nivel igual que el personal de todo el país tenemos personal profesional de altísimo nivel y se les explicó claramente que por el momento la idea es descentralizar este tipo de pacientes para que así los hospitales regionales y periféricos puedan continuar con un flujo normal de atención de las otras emergencias que siguen llegando el 60% de los pacientes que están internados en los hospitales en estos momentos son pacientes que ingresaron por los servicios de urgencias 60% de nuestras camas están ocupadas por pacientes que ingresaron por servicios de urgencias que necesitan unidades de cuidados intensivos nosotros a través de la investigación que hemos realizado en conjunto con la OMS la OPS el ministerio de salud y expertos de la institución hemos evidenciado que el mantener pacientes COVID mezclados con pacientes que no padecen COVID podría generar que se infecten más pacientes y es por eso que definimos esta estrategia de distribución la cual se acordó revisar cada semana a través de un comando centralizado de distribución de pacientes el cual estamos dirigiendo personalmente desde la gerencia médica noticias alanjara consulta ministro salas sabemos que están mandando funcionarios del ministerio de salud a realizar notificaciones de manera personal a posibles contactos personas positivas y sospechosas de COVID tiene y garantiza el ministerio de salud el equipo de protección desinfección y demás sobre el protocolo correspondiente al realizar una notificación personal bueno nosotros ya tenemos incluso un lineamiento para notificación en donde están todos los procedimientos los pasos que se deben hacer para hacer esa notificación de la orden sanitaria y hemos estado desde el inicio de la pandemia procurando tener todo el abastecimiento necesario y ya se han ido entregando las diferentes áreas y regiones el equipo necesario para hacer esas notificaciones doctor riz pregunta un medio regional porque se mantienen más pacientes COVID fuera que dentro del seaco es necesario en este momento mantener a las alas completas de hospitales cerradas para el eventual manejo de pacientes COVID cuando el seaco cuando el seaco tiene capacidad de más de 80 pacientes y sólo se mantienen en este momento dos internados muy bien esa es una pregunta muy interesante ayer tuvimos una reunión con este personal de España del IFEMA creo si no me equivoco que son el personal que está manejando en estos momentos la crisis que presenta España este ellos como parte de las recomendaciones que nos dieron y de las lecciones aprendidas fue que hubo un momento en que ellos tuvieron pacientes y los hospitales continuaron funcionando a un ritmo usual se siguió viendo consulta externa se siguió operando pacientes selectivos este inclusive nos contaron que se hizo un partido de la Champions creo de Real Madrid Barça inclusive una manifestación todo esto estimuló y probablemente fomentó el ritmo de infección que se presentó en la población nosotros desde el día número uno que tuvimos pacientes positivos tomamos la decisión de suspender consulta externa este presencial porque se está dando de una forma virtual y tomamos la decisión de suspender todo procedimiento electivo que no sea urgente a no ser que haya un criterio de la jefatura de cada uno de los centros que indique que estos procedimientos se tienen que realizar además se tomó la decisión de ampliar la capacidad instalada y de y de crear el seaco o el centro anticovid como prefiero decirle yo es muy importante que estas medidas lo que tienen es el objetivo es primero ahorrar insumos no sabemos si vamos a tener más insumos ya vemos que esto es una pandemia global y que haya un canibalismo entre los diferentes países para conseguir insumos de protección proteger a la población porque si no tendríamos un montón de adultos mayores o de personas en condiciones de riesgo haciendo fila en los diferentes centros de salud para recibir atención de consulta externa proteger al personal de salud que en estos momentos es un recurso invaluable y prepararnos para la emergencia COVID que se podría presentar aquí es muy importante recalcar que esto se está haciendo en base estadísticas en algún momento podríamos tener al mismo tiempo hasta necesidad de internar cerca de tres mil pacientes y sabemos que las unidades de cuidados intensivos no son suficientes para tener esta cantidad de pacientes por eso es que tenemos que tener mucho cuidado por eso que tenemos que planificar estamos ante un momento de crisis ante un momento en el que es mejor ser precavidos y aprender de las experiencias de otros países como italia españa china y no cometer este esas lecciones aprendidas que sufrieron esos centros concluimos con un mensaje final ministro luis adrián salazar por favor gracias yo quisiera hacer dos mensajes muy breves el primero es por favor si saben de alguien que está haciendo estafa si se sienten que ustedes están siendo engañados por internet por favor denúncienlo esto es una actividad criminal y debe caer todo el peso de la ley sobre aquellas personas que de manera inescrupulosa lo estén haciendo por otra parte instar a toda la comunidad científica nacional de empresas privadas y transnacionales y nacionales a participar en los concursos que estamos y las convocatorias que estamos abriendo pues ocupamos de todo el talento nacional para que de una manera científica podamos combatir la pandemia y ayudar las medidas de salud que el ministerio está dictando gracias doctor ruiz yo quiero agradecerle profundamente al personal de salud también este al personal de la fuerza pública ahora que fuimos a la zona norte se ve el trabajo que están realizando ahí para proteger nuestras fronteras en conjunto con bomberos cruz roja este el haber ido a los centros esta semana a los que visitamos nos hace ver el esfuerzo que está realizando todo el personal de salud los protocolos que están siguiendo el uso racional que se le está dando a los equipos de protección personal y cómo están innovando en los diferentes centros vamos a seguir realizando estas visitas a lo largo y ancho del país este yo le agradezco desde las personas que están en el evais hasta las personas que están en los hospitales nacionales todos son importantes y hacerle un llamado a la población de que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esta pandemia se pueda controlar pero como lo dije la vez pasada la bola está en la cancha de la población doctor sala su mensaje final y nos piden si podemos hacer un llamado específico para los jóvenes y los menores que los casos suben en ese en ese en ese gremio bueno mi mensaje final del día de hoy es primero agradecerle profundamente a los funcionarios del ministerio de salud mucha de la contención de las cadenas de transmisión se debe de esa labor como ha indicado anteriormente de hormiga de estar buscando los contactos los sospechosos las órdenes sanitarias todo lo que es la coordinación que han hecho con otras instituciones con fuerza pública es una un trabajo enorme y yo no les aplaudo aquí de manera bulliciosa porque sería romper el protocolo pero créanme que les aplaudo por ese trabajo tan increíble que están dando por la población yo también quiero decirle a la gente que tiene que salir a buscar trabajo que no tienen otra que tienen que ir a como decimos normalmente en costa rica a pulsearla que se cuiden mucho que guarden ese distanciamiento entre personas que no se toquen la cara si no se han lavado las manos que no se saluden de la mano de beso de abrazo que son momentos diferentes que tenemos que cuidarnos todos y todas y que así como a veces no podemos evitar salir de la casa para ir a buscar ese sustento podemos hacer muchísimo muchísimo para cuidarnos nosotros y cuidar aquellos que conviven o que están en un círculo más cercano con nosotros y en el respecto de los niños y jóvenes también claro que también tienen que cuidarse más bien a veces muchas veces los niños son los que nos enseñan a los adultos muchos hábitos de higiene pero yo sí ocupo que todos los encargados de niños también estamos reforzando sobre todo en los más pequeños esos hábitos de lavarse las manos de como decía anteriormente no darnos la mano verdad yo sé que en la casa es más difícil el movimiento dentro de la familia es mucho más difícil pero tenemos que ir tratando de enseñarles a ellos que estamos también en un momento histórico un momento diferente que es una pandemia que hay un virus que es un virus que no teníamos antes y que en este momento está ha estado haciendo estragos en el mundo que en costa rica por dicha hasta el momento no ha ocurrido una un aumento acelerado de casos pero como indicaba anteriormente no hemos salido del riesgo todavía hay muchas personas mucha población que no ha tenido el virus y que puede perfectamente hacerse una magnificación en la transmisión y eso es lo que no queremos así que los niños jóvenes son también el ejemplo para muchos adultos pero también los adultos tenemos que ayudar a reforzar esos buenos hábitos esas medidas que tenemos que tomar en este momento porque sólo así indico sólo así podemos escribir una historia que podamos estar satisfechos una vez que ya pase todo este episodio que no ha sido para nada agradable en muchos sentidos pero también nos ha hecho yo indicaba anteriormente repensar en nuestra vida y a veces valorar cosas que antes dábamos por un hecho así que también hay cosas aquí positivas que sacar en medio de todo esto la misma limpieza del planeta verdad que eso ha demostrado también que tenemos que medir mucho nuestras actividades pero yo el mensaje final es siempre quedémonos en casa en la medida de lo posible si tenemos que salir porque no hay otra cuidémonos mucho todos y todas de esta forma damos por concluida la conferencia buenas tardes y nos